Un comunicado que es el resumen de los tres puntos más importantes que los tres puntos más importantes nos ha estado dando la empresa ayer en la reunión que tuvimos con el administrador único que me imagino que los habéis leído, pero bueno, los vamos a resumir y un poco explicar lo que el comité en su momento habló. ¿Me escucháis ahora bien todos? A ver, la empresa ha dado tres pautas importantes y tenemos que ser consecuentes con lo que nos ha dicho y entender bien lo que nos está diciendo y creo que va a ser la intención que tiene la empresa durante los próximos meses. Es decir, el convenio, primer punto, el convenio, la intención de la empresa es firmarlo hasta el 31 de diciembre del 2013. Como mañana se va a mantener la reunión de la mesa negociadora, tenemos que esperar a ver realmente qué nos va a ofrecer la empresa. Es decir, porque en principio nos dicen que se mantienen las condiciones del convenio vigente, pero no está firmado, con lo cual hay que esperar a mañana si vamos a tener alguna sorpresa o no. Así de claro. A ver, nosotros en la última reunión de la mesa negociadora quedamos que el convenio se iba a firmar hasta el año 2014. Y en primera instancia no creo que estemos de acuerdo, por lo menos por el momento, no nos compensa firmar hasta el año 2013. Porque la empresa sí que ha dejado claro que en el año 2014, si la empresa sigue en pérdidas o en una situación negativa, empezará a haber modificaciones en la siguiente negociación del convenio. Que es lo que un poco os hemos estado trasladando estos días, que el director de Recursos Humanos nos ha hecho una relación con las pagas extra, los bonos, lo que habéis estado viendo en los comunicados. Así que hasta mañana que no se mantenga la reunión con la mesa negociadora nos podemos dar más información del convenio. Otro punto. La empresa se compromete durante el tiempo de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2013 de no despedir a ningún trabajador, ni te gestiona plantilla ni te empotel. Y el último punto que quiere dejar claro la empresa es que está buscando actividad en otras empresas del grupo, en traer actividad de Latinoamérica para cubrir la falta de actividad que va a pasar cuando empiecen a irse los servicios que se están dando telefónica a España de la parte económica financiera y que las personas que se van a quedar sin trabajo tengan trabajo para poder seguir en la empresa. Esos son los tres puntos más importantes. El comité, ¿vale? El comité de esto que ha preguntado. Primero, bueno, a ver si me... bueno, aunque lo voy a decir desordenado seguramente, pero a ver. Bueno, partes. Lo que primero nos interesa, evidentemente, es que si esto se acaba en el 2013, ¿qué va a pasar en el 2014? Primer punto importante. La empresa no confirma nada porque no tiene conocimiento de lo que va a pasar en el 2014. Entonces, este punto se ha vuelto a quedar abierto otra vez. Hemos pedido la copia del contrato de Telefónica de España y en principio nos ha confirmado, nos ha dicho José Antonio Ávila que va a intentar saber si nos lo puede facilitar o preguntar a Telefónica si esto lo puede dar al comité de empresa, esta información. Se le ha pedido a la dirección también que nos diga exactamente qué actividades, qué servicios y qué gente es la que está afectada. Porque a día de hoy, a excepción de hablar de datos numéricos generales como 80 personas, bueno, cada día cambia esta cifra, y hablar de económico financiero no sabemos si impuestos son 3, si contabilidad son 10 o 0 o ninguno. Es decir, tenemos que concretar esta información y que tampoco nos la facilita. Ayer no nos la facilito, o sea, que seguimos otro punto abierto. La empresa, bueno, lo que hemos dicho, a ver, la empresa denegó el acceso a los asesores sindicales que queríamos que estuvieran en la reunión para que nos apoyaran y, bueno, pues según los temas que fueran saliendo tuviéramos ahí información. No quiso. Tampoco quiso que estuvieran los 13 miembros del comité en pleno. No quiso que estuvieran todos los compañeros. Solo estuvimos las personas que componemos la mesa negociadora. Bueno, es decir, los asesores internos que tenemos de cada uno de los sindicatos, comisiones y UGT, y el presidente, la secretaria y un representante de cabeza de lista de comisiones. A ver, nosotros intentamos, le estuvimos consultando, pues vamos a intentar mantener reuniones, seguir escalando hacia arriba y mantener reuniones, pues o bien con la Dirección de Recursos Humanos del Corporativo, con el superior que es Javier Delgado, con Álvarez Payete, es decir, qué posibilidades o las intenciones que teníamos nosotros de seguir escalando para que se nos escuche o se nos den otras explicaciones. Sobre todo, el apoyo, creo, importante de no perder la actividad que se está haciendo desde TGestiona. Y aquí creo que estamos todos de acuerdo que la calidad, el buen servicio, los años que se está desarrollando esta actividad, no se puede perder de la noche a la mañana. Y ese es el punto más importante. La empresa, evidentemente, no va a negar nada de lo que hagamos. Nos recomienda ciertas acciones, pero bueno, que podemos hacer o no nosotros, y que el comité puede decidir o no, va a dar el correo a Álvarez Payete y decirle que queremos reunirnos con él. Vamos, que vamos a hacer lo que nos dé la gana. Perdonad, eh, que es que como se me van a olvidar todos los puntos. A ver, se ha preguntado, porque algunos compañeros han trasladado lo del artículo 44, es la sucesión de empresas que sería denunciar a Telefónica España por la situación del traspaso de la actividad y la intención de trasladar a, bueno, traspasar también a los empleados a Telefónica España. La empresa no ha ido a información porque entiende que no tienen ese conocimiento y tenemos que consultarlo con un abogado laboralista o, bueno, consultarlo con quien corresponda. Así que a día de hoy, primero, es una decisión que tienen que tener los trabajadores y el comité, evidentemente, para si aceptamos o no hacer la denuncia y primero, importantísimo creo yo, que primero tenemos que informarnos de qué situación estamos antes de hacer nada. No queremos dar más información porque no la tenemos. No sabemos si se va a poder hacer, si no se va a poder hacer, si hacerlo va a suponer algo, entonces cuando tengamos toda la información y los cabos sueltos que os he estado contando, iremos informando. Y realmente lo más importante ha sido eso de la reunión. La actividad que se iban a traer, bueno, ha habido... Se habló también que había actividad que podía traerse a Málaga y a Vigo, de Latinoamérica. En principio la empresa luchó y estuvo ahí a que se trajera actividad de Latinoamérica hasta las dos provincias. Ojo, no habla de Madrid, habla de Málaga y de Vigo, pero eso se quedó parado y no se ha seguido con esa vía. Lo que se están intentando es traer actividad de estos países para... de gestión a Madrid. ¿Y algo que te recuerdo algo más? No, 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 la decisión de que se vaya no debe de echarse el tema. La decisión de que se vaya no debe de echarse el tema de la Vigo, ¿no? Supuestamente, si un hombre viene de Telefónica. Me da lo mismo de donde vengo, me pongo ahora el don, me pongo en tres años. Es que no puedes encarar a mí, para que la dificultad, que tengo una de las avesada la primera opción, que tenemos en el Ciencias, ¿no? ¿Señor lo deudía? ¿Señor lo deudía? ¿Señor lo deudía? Yo quiero hacer una pregunta. Perdonad, un último inciso. Quería comentar, no sé, por no trasladar una imagen errónea de la situación financiera, económica de la empresa, no sé si también hablar de beneficios de gestión, si es muy importante o no, pero la situación es que durante los últimos seis, siete años, gestión ha estado, digamos, presentando unas cuentas de resultados más que saneadas. Hemos estado dando de medias de beneficios de seis millones de euros. De hecho, eso se traduce a que prácticamente tenemos ociosos casi unos 50 millones de euros. Quiero decir que ante la primera dificultad, digamos, económica que se le plantea a la empresa, el primer reto que tiene, digamos, por la pérdida de un servicio importante, tampoco nos parece ni lógico ni coherente que lo primero que se haga es poner en la picota o poner, entre dicho, determinados puestos de trabajo. Entonces, yo simplemente quería trasladar que la situación, digamos, financiera o patrimonial de la empresa ahora mismo es modélica. Y esto, quiero decir, es algo tan sencillo como ir al registro mercantil y ver las cuentas anuales de la empresa cerradas a 2012 y ver que es, que vamos, cualquier analista financiero diría que esta empresa, por lo menos hasta ahora, lo ha estado haciendo muy bien. Nada más quería que aclarar este punto.